Hola amigo de Huerto Casero. Os voy a enseñar como hacemos el pesticida con ajo, cebolla y guindilla. Pero primero que nada os voy a enseñar como hago el agua jabonosa con jabón potásico. Eso es jabón potásico. Y en ese tarro de cristal hay agua caliente, agua calentita para que se disuelva ya. Parece como se va deshidriendo. Si es agua fría no se suele disolver tan pronto. Con agua caliente se disuelve bien. Eso es un preparado que lo tengo mantenido aparte en una botella para mezclarlo. Podéis poner cuando pulguricéis con el pesticida, con agua, con ajo, cebolla y guindilla. Podéis poner el jabón potásico para que se llegue más a los bichitos, ¿no? A los pulgones y otros bichitos. O le podéis poner aceite vegetal. Igual sirve. Como podéis ver es muy fácil. Eso es el agua jabonosa. Yo luego lo meto en unas botellas de 2 litros y medio o de 2 litros y medio. Y ahí lo tengo. Y cuando lo necesito, lo mezclo las dos cosas. O le pongo un poquito de aceite si quiero. Pero con eso basta. Es para que lo sepan. Este jabón potásico lo compro en el supermercado Mercadona. Es el único sitio que lo he visto. Y ese es el que usaba mi madre cuando yo era pequeño. Pero vendían de otra manera. Y lo he buscado por muchos sitios y no lo he encontrado. Mira el jabón potásico Bertran. Es un jabón natural. Mira, aquí tenemos el jabón. La botella, dos botellas que tengo de jabón potásico ya hechos con agua. Agua jabonosa hecha ya preparada. Y aquí os he metido una botella de aceite vegetal por si lo queréis mezclar un poquito. Cuando hagáis la cebolla y el ajo. Todo mezclado. Mira, aquí tenemos ya la cebolla. Cogemos una cebolla aquí medianita, pequeña, no muy grande. Y la vamos a triturar y meter ahí para... La meteremos en el tarro ese y la trituraremos. Y luego la ponemos a macedar. Como podéis es muy fácil. Es un repelente más que nada, ¿no? Porque hay muchos productos. A lo mejor que son muy buenos. A lo mejor, más buenos. Se puede decir. Pero los tienes que comprar. Pero eso es ecológico. Totalmente ecológico. Y a mí me ha funcionado bastante bien. Cortamos la cebolla. La metemos en el tarro. Y los ajos. Los ajos no hace falta ni... Como luego lo vamos a colar, no hace falta ni... ni pelarlos. Lo metemos todo junto. A veces le meto menos. A veces le meto medio... media cabeza y media cebolla. Pero hoy como lo metí en una garrafa de 5 litros grande, para que vaya macedando, pues... Se cogió toda una cabeza. Luego tenéis que tener un colador de esos de tela antiguos. Esos de café. Que venden en cualquier sitio de estos. Yo que sé. A lo mejor en un chino. Y de eso mejor lo encontráis. O con una garza de estas... que se ponen a las heridas. Lo ponéis en un colador. Porque si hay pulpa, se obstruye el pulvorizador. Ahora le metemos agua. Un poquito de agua. Agua de grifo no es que tiene cloro. Agua... que tengáis... ya embotellada. Prefiero meter agua embotellada que no... la de grifo porque tiene cloro. Ahora con la batidora. Lo batimos bien. también. Ahora. Yo me gusta más titularlo que no dejarlo a trocitos, hay gente que lo pone a trocitos y lo deja ir a cedar y luego le hemos puesto también alcohol, le hemos puesto 250 mililitros de alcohol, una botellita de esas pequeñas, veis, aquí tienes el alcohol de 96 y eso también ahí dentro, toda la botellita, porque el alcohol hace que saque más el extracto de lo que es la cebolla y el ajo, sirve más para almacedar el alcohol y además no se pudre, porque el alcohol hace que no se pudra tanto el líquido ese. Ahora ya, una vez ya que está todo triturado y con el alcohol lo pondremos en la garrafa esa de 5 litros, y luego le vamos a usar un colador de tela y ya está, no pasa nada. Ahora lo vamos a rellenar ahí al patio con agua, agua embotellada, y luego lo pondremos a macerar. Yo lo he tenido, antes de usarlo, por lo menos un colador, pero ahí está macerando esto. Terminamos de agua embotellada, porque el agua del grifo tiene cloro y a mí no me gusta, porque el cloro no es muy bueno. Ahí como se menea, ¿veis? La guindilla, le podéis poner guindilla o cayena o picante, le podéis poner algo de esto. Eso es un buen repelente para los bichitos. Y luego lo podéis mezclar con jabón potásico, o le podéis poner una cucharadita de aceite vegetal también, que funciona también muy bien, para que se les pegue, para que se quede pegado a los bichitos, a los pulgones, o a la mosca blanca, o lo que haya. Es una forma de repelente natural. Aquí tenemos ya el jabón potásico, el agua con cebolla, ajo y guindilla macerando, y el colador, es el colador de tela, ¿veis? Ese es el colador de tela que tengo yo para colar. Ya ha macerado unos cuantos días, cinco días, no sé si yo lo tengo, y ha cogido un color más oscuro. Y ahora pulverizaremos las judías, y también voy a pulverizar los pepinos, porque he visto pulgones. Ahora no le voy a meter agua jabonosa, solamente le voy a meter eso, un poquito de agua, el agua con esa que ha macerado, y luego le meteré ya el jabón potásico. El agua jabón, claro. Le he puesto medio litro, y luego le he puesto medio litro más de agua embotellada. Lo escurrimos bien, porque siempre queda líquido ahí. Ahora lo meteremos dentro del cacharro ese de pulverizar. Y luego le pondremos un poco de agua, no sé si, mejor menos de medio litro, lo he puesto a lo mejor un cuarto, no sé. Ahora lo queréis. Y ya está. Ahora lo metemos con un poco de agua, que ha maserado con cebolla, ajo, y guindilla. Y ahora le ponemos un buen chorrito de agua que tiene, no sé, menos de medio litro. Solamente para pegarle una pasadita a las plantas. Otro día le pondré, mañana le tiraré otra pasadita porque he visto pulgones. Y aquí tenemos las judías que los gusanitos me lo han destrozado todas y se han comido todas las ufocitas. Mira que estoy buscando y buscando y no lo he encontrado. Y mirad los pepinos. Los he mirado por detrás, por detrás las hojas y tiene pulgones. Le he echado agua con cebolla y luego le he echado también un poco de agua jabonosa porque se despega. Y a mí así tienen. Y no se ven, están por debajo. Vale amigos, suscribiros y hasta la otra. Hasta luego.